¡Casco! ¡Casco! ¡Casco, señor! La idea es que disfruten el paseo Esa cuenta que es lo mismo que dijimos allá La chita es que disfruten ¿Por qué? Porque ya están En su paquete El rociador El más peligroso ya lo pasamos No, no digas No, es que es el más Si Agarra el bueno y el más En el anzuelo ¿Quién te vio a la turma?